¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el último mes de nuestra campaña Canjeando y Manejando, en donde te trae fabulosos premios como ser un nuevo y revolucionario Nissan Frontier 2016, 4 kits de cocina, Mave, de acero inoxidable y 100 carretones coloniales. Para participar es fácil, únicamente tienes que presentar tu carnet de puntos colonial cada vez que realices una compra, 300 puntos y podrás acumular tu boleto participante. Y participar en el sorteo, el cual se realizará el jueves 1 de octubre. Y solo por participar en supermercados colonial te da la oportunidad de ganarte premios al instante, como ser un carretón colonial que equivale 60 segundos. Donde puedes así como muchos ganadores agarrar lo que te alcance en la carreta durante esos 60 segundos. Te recuerdo, los carretones coloniales son premios al instante, que puedes ganar en cualquier de nuestros supermercados, solo por canjear tu boleto para los premios grandes. Y recuerda, en supermercados coloniales siempre premiamos tu preferencia, 14 años y aquí todo está mejor. Tanqueando y manejando, tanqueando y manejando. Supermercados coloniales, aquí todo está mejor.